Robert, te escucho y digo, nos cuestionamos filosóficamente la vida, la muerte, la fuente, los viajes astrales, las canalizaciones, las razas de dónde venimos, quiénes somos, la madre tierra, esta comunión, el amor incondicional. ¿Qué vinimos a hacer a esta tierra? ¿Para qué? ¿Qué vinimos a hacer acá? Porque vamos buscando, explorando, encontrando de todo, los despiertos, los dormidos, un poco más despiertos, un poco más dormidos, en tránsito, ¿qué vinimos a hacer? Para mí la categoría universal es la experiencia, la experimentación. La misma razón por la que uno va al cine, por la experiencia, por el contenido. ¿Por qué vas a ver una película sabiendo que es ficción? Pues cada uno irá por sus motivos, pero al final quieres una experiencia que esperes que te aporte algo, sean sensaciones, sea información, sea lo que sea. Uno viene aquí porque esto es una experiencia que es muy diferente a la que hay en otros niveles de realidad. Dura bastante tiempo, tiene una serie de limitaciones que también generan una dualidad valorativa muy interesante, quiero decir, porque cuando uno canaliza y conecta con seres de otras dimensiones, nos damos cuenta que su capacidad de empatía real con el ser humano es baja porque ellos no están sometidas a las mismas limitaciones dualísticas y, por lo tanto, pueden entender conceptualmente lo que puede ser la frustración, la saturación o el miedo, lo entienden a un nivel teórico, pero no a un nivel experimental. Difícilmente pueden asesorar con eficacia a una persona que está desbordada emocionalmente, una persona que está deprimida, una persona que está muy angustiada o que tiene mucho miedo. Los conceptos que te van a transmitir casi siempre van a ser bastante genéricos y mucho menos eficaces que lo que puede transmitirte un terapeuta bien experimentado. Lo cual nos está diciendo que la experiencia aquí abajo tiene una serie de matices, aromas y sabores que no pueden ser paladeables desde otras dimensiones sutiles, superiores. Entonces, aunque solo sea por el orgullo de encarnar aquí, vivirlo y llevarlo con cierta elegancia, ya es más que suficiente como reto y desafío para la mayoría de los seres decir, oye, yo sobreviví a la Tierra, yo sobreviví a la humanidad, o mejor dicho, no, yo viví en la humanidad, sobreviví, porque si has vuelto es que has muerto, pero yo pasé por allí y aquí estoy, y aquí estoy de nuevo, y la verdad es que volvería a repetir, como dirían muchos, ya repetimos, o sea que si repites, yo creo que tan mal no estará. Robert, dicen que el ser humano, como humano, está logrando esta fusión, o sea que tiene una gran tarea que es esta, la fusión entre lo más sutil que es el espíritu y lo más denso que es esta materia, digo, la fuente, ¿era esa la intención de la fuente con nosotros como seres humanos? Es una de ellas, es decir, uno de los impulsos que desde mi punto de vista tiene la fuente es expandirse y llegar hasta lo más alejado posible de ella que se pueda, es decir, hacia el nivel mayor de densidad, puede ser una piedra, una roca, un átomo, no sé qué sería lo más denso, pero la parte más densa, más alejada, más inanimada, más inorgánica, más separada de la conciencia y luego poder hacer los ensamblajes, es decir, esa conexión entre me alejo y me acerco como si fuera un acordeón y ese juego, insístole, diastólico, como se llame, puede servir un poco como metáfora para entender algo que es agradable, algo que si entendemos, por ejemplo, lo que es el placer o el alivio en esta dualidad, siempre es un contraste, cuando uno, por ejemplo, está pasando mucho frío y se abriga, es el frío, cómo a poco se va revirtiendo y cometiéndose el calor, lo que genera ese placer de, uy, qué calentito ahora, o qué refrescante cuando estoy ardiendo de calor y empiezo a refrescarme, es la transición entre un estado extremo y otro lo que genera el placer, por lo tanto, toda experiencia gratificante en el mundo dual es la transición entre un extremo y otro, por lo tanto, si nos ponemos en el lugar de la fuente, tiene que haber una experiencia muy placentera entre alejarse al máximo de sí misma y luego regresar de nuevo a sí misma, sería como congelarme y luego calentarme, uy, qué bien, cómo he disfrutado de este café calentito ahora que yo estaba congelado, o al revés, esta vida refrescante ahora que estaba sudoroso. Esa es la mejor manera de entender los fenómenos gratificadores de esta realidad, son contrastes. De ahí que tengo la sensación siempre, ya lo he comentado alguna vez, de que idealizamos muchísimo las experiencias en otras dimensiones porque estamos aquí encarnados. Entonces, claro, tú cuando vas y transicionas entre esta densidad y otra, dices, guau, eso es el paraíso, es espectacular, es increíble. Digo, ya, porque pasas una densidad y sientes un alivio, porque una distensión tremenda, pero cuando esa distensión se estabiliza, te deja completamente indiferente, porque es lo lógico, es como ya cuando estás en el agua caliente y llevas un rato, ya deja de producirte todo tipo de placer. Pues exactamente pasa lo mismo con todas las dimensiones. Por eso no hay ninguna que sea la buena o sea la dimensión sin dolor y sin nada, y bueno, puede ser sin dolor, pero también será sin placer. Una cosa va a conllevar a la otra, con lo cual la experiencia aquí abajo tiene para mí todo el sentido, el sentido experimental de vamos a experimentar la dualidad con todas sus consecuencias. Los placeres más intensos y las gratificaciones más interesantes del amor se tienen que dar como contraposición al dolor y al sufrimiento que tiene este mundo. O sea que estoy seguro que los picos mayores de satisfacción se dan en esta realidad. ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!